Ay Mujer La gente anda diciendo por ahí Que yo soy un venado Que yo estoy amarrado Que yo estoy amarrado Ay Mujer Dime que eso es un cuento por favor Que no soy un venado Que no soy un venado Que sigo penado Que sigo penado Cuando me fui pa'l norte estaba lleno de chichones No me acaso esas jugadas son rumores Son rumores Y si un tipo aquí te vio andando en los callejones No hagas caso esas jugadas son rumores Son rumores Y cuando fui a la selva tenías amantes por montones No hagas caso esas jugadas son rumores Son rumores De botellas vacías estaban llenos los rincones No hagas caso esas jugadas son rumores Son rumores Y que no me digan en la esquina El venado El venado Eso a mi me mortifica El venado El venado Que no me boseen en la esquina El venado El venado Eso mira a mi me mortifica El venado El venado La gente La gente a mi me dice Ten cuidado con el cholo No hagas caso esas jugadas son rumores Son rumores Ese tipo es el que entra a tu casa cuando sale No hagas caso esas jugadas son rumores Son rumores Y que no me digan en la esquina El venado El venado Eso a mi me mortifica El venado El venado Que no me boseen en la esquina El venado El venado Eso mira a mi me mortifica El venado El venado Ay mujer La gente anda diciendo por ahí Que yo soy un venado Que yo soy un venado Y que estoy amarrado Y que estoy amarrado Ay mujer Dime que esto es un cuento por favor Que no soy un venado Que no soy un venado Y que sigo penado Y que sigo penado Cuando me fui pa'l sur estaba lleno de chichones No hagas caso esas jugadas son rumores Son rumores Cuando fui a la sierra tenías amantes por montones No hagas caso esas jugadas son rumores Son rumores Y que no me digan en la esquina El venado El venado Eso a mi me mortifica El venado El venado Que no me boseen en la esquina El venado El venado Eso mira a mi me mortifica El venado El venado El venado El venado La gente a mi me dice Ten cuidado con el cholo No hagas caso esas jugadas son rumores Son rumores Ese tipo es el que entra a tu casa cuando sales No hagas caso esas jugadas son rumores Son rumores Y que no me digan en la esquina El venado El venado Eso a mi me mortifica El venado El venado Que no me boseen en la esquina El venado El venado Eso mira a mi me mortifica El venado El venado El venado El venado El venado El venado ¡Gracias por ver!